Si algo le sucede a Gundogdu, el Tugru los llevará fuera del territorio Seljusida. No serás capaz de hallarlos nunca más. Ni tú, ni para los que trabajas. Solo si liberas a mi hijo, te los entregaré. ¿A dónde están? El Tugru los cuida para que no escapen. Si algo llegara a sucedernos, el Sultán Aladín será informado. El príncipe escribió una carta sobre todo lo que enfrentó. ¿Cómo fue prisionero de los templarios por meses y todas las torturas que pasó por negarse a ser el Sultán? A pesar de la tortura, él no traicionó al Estado. ¿Cómo tú cooperaste con los templarios? En resumen, todo, tú decides. ¿Cómo fue prisionero de los templarios? ¿Cómo fue prisión? ¿Cómo fue prisionero de los templarios? ¿Qué sucede? ¿Qué es todo salgar a ti? No sé. Vamos por allá. Está, está. Por allá, ¿sí? Perdiguemos qué sucede. No, 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 no. ¿Papá? Mi hijo. ¿Le entregaste los prisioneros a Karatoygar? No. ¿Papá? Karatoygar te dejará ir. Ve a la tribu. Papá, ese hombre no te dejará vivir. Haz lo que te digo, hijo. Vete. Papá. Date prisa. Vete ya. Vamos, lárgate. Vayamos acá. Sí, por allá. Ten cuidado con eso. ¿Qué pasó, Alchacosha? ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el escándalo? Sal del camino, Alchacosha. Queremos ver quién está adentro. ¿Qué les ocurre? Que te muevas. Lo que escuchamos es cierto. Vamos, de la cara, salga. No mereces estar aquí. Vamos, de la cara. Todo esto. Vete. 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 No te queremos pedir. Vete. Vete. Sí. Vete. ¡No te queréis! ¡Basta! 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 ¿Qué creen que están haciendo? Nuestros hijos murieron, señora Jaime, por culpa de ellos. Le tendieron una trampa a la calavana, pero usted lo ocultó. Pisotearon nuestras costumbres y a nuestro jefe. ¡Yo siento vergüenza! ¡Ya basta, señora Jaime! Dice costumbres, pero ¿cuántas vidas se sacrificarán? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros hijos? ¿Dónde está Suleyman Shah? Mi hijo murió, no el suyo. Todos en esta tribu son mis hijos, son mi corazón. Una tribu puede mantenerse fuerte solamente si está unida. Si no estamos unidos, si se quebranta la unidad, perderemos contra el enemigo. Y ahora díganme, ¿acaso Suleyman Shah puso su vida antes que la de ustedes? ¿Puso a sus hijos antes que a los hijos de ustedes? ¿Eligió otro camino que no sea el correcto? Lo que él haga, lo hace por el bienestar de la tribu. Un motín en su ausencia. ¿Les parece algo correcto? Si rompen las costumbres, serán eliminados un día. Pero de ahora en adelante, el que los lapide a ellos, me lapidará a mí. El que se atreva a enfrentarlos, va a enfrentarse conmigo. Quiero que lo entiendan. ¿Les queda claro? Pero no permitiré un motín. Ven conmigo. Fortaleza de Karatoigar. Están jugando contigo. ¿Cómo pudieron haberse enterado de nuestra relación, Titus? Ertugrul. Era cuestión de tiempo que lo descubriera. Maldita sea. Debo matarlos a todos. ¿Y qué pasará con la carta del príncipe al sultán? Mis amigos en el palacio se asegurarán de que el sultán no reciba la carta. Eso espero. Verán, ¿quién es la presa y el cazador? Dios no permitió que algo malo te sucediera. Si algo te pasaba, ¿qué iba a decirle a Suleiman Shah? Ahora, quédate aquí hasta que regresen. Las dos podemos hacernos compañía mientras vuelven nuestros amados. Con oración, con confianza y paciencia. La tribu sobrevivió muchas dificultades. Todo el dolor sigue aquí, en mi corazón. Solo Dios sabe que nunca me sentí tan desesperada en mi vida. Mis dos hijos. Mi hombre. Viví muchas dificultades en mi corta vida. Gente que quiso matar a mi padre y a mi hermano. Los estados que querían usarlos porque eran príncipes. Las noches que nos pudrimos en calabozos. Viví la ansiedad de perder a mis amados cada día que respiraba. Ertugrul nos despertó de esa pesadilla. Nos puso en un bello sueño. Señora Jaime. Hallé la paz que anhelé toda mi vida en su tribu. Sonido. 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 Tienes lo que querías Ahora es mi turno Zuleyman Shah Zuleyman Shah Zuleyman Shah ¿Por qué trajo a esa chica siniestra aquí? ¿Acaso no fue ella la causa de todo lo que nos ha pasado? ¿Cómo le permite estar aquí? ¿Por qué la recibe en nuestro campamento? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Vete de aquí ¡Que te vayas, dije! Vamos, salvemos dentro, adelante Todos en el campamento saben al respecto ¿Pero qué es esto? ¿Por qué están en la tienda del jefe? Ellos quieren ver al jefe Jaime Yo no pude negarme Venceremos O moriremos en el intento ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Camina! ¡Que vamos, que camines! No importa que ocurra, no salgan. Sí, señor. Lo que diga. No te escondas entre ellos, Artugurul. Y tú deja ir a mi padre. Bien. No te escondas entre ellos. ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¿Y si Suleiman Shah ya no regresa más? Jefe, ¿y si Karatoikar persiste y nos ataca de nuevo? ¿Ustedes se sienten muy incómodos en este campamento? No sabíamos que los ancianos de la tribu se morían por animar al consejo del campamento. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Ustedes esperaron a que el jefe se sacrificara por su valentía? No lo sabíamos. ¡Suleiman Shah, quien regresó de muchas batallas con sangre y sudor, estaría orgulloso si pudiera verlos ahora! ¡Mátenlos a todos! ¿Por qué no nos atacan? ¿Por qué? ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Traición! ¡Traición! ¡Desgraciados, pagarán por esto! ¡Ataques! ¡Aargh! 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 ¡Gracias! Todavía tengo a tu hermano, Ertugrul. Si algo me pasa... No pierdas el tiempo, Karatoygar. Nadie te ayudará. Debo hablar con usted, señor Ertugrul. Déjenlo solos. Señor, durante años dirigí el ejército Seljuk. Blandí mi espada dentro y fuera del país. Señor, derramé sangre y el destino me trajo hasta aquí. Mi único deseo y misión de ahora en adelante es proteger a mi gente y a su familia. Por eso contacté a los soldados que están con Karatoygar y esa es la situación, señor Ertugrul. Es lo que yo quiero también. Proteger a mi tribu, a mi familia, a Halime. Y también a la familia de Halime. Como tenemos el mismo propósito, es nuestro deber mantenernos unidos para luchar contra Karatoygar. Es un hombre valiente, señor Ertugrul. Luchar a su lado es un honor para mí. Entonces dígame, señor Ertugrul, ¿cuánta influencia tienen los soldados que contactó? ¿Puede decírmelo? Lo pondré así. Tienen tanta influencia que cuando Karatoygar ruegue por misericordia, nadie irá ayudarlo. Entonces dejemos que ruegue por esa misericordia. Es nuestro trabajo ser la espada en la batalla. Y su trabajo es ser el escudo. Atacaremos y dejaremos a los soldados de Seljuk a los laterales, donde deben estar. Entendido, señor Ertugrul. Allí estaremos. Hoy estaremos con los inocentes y en contra de la crueldad. Ellos merecen nuestra ayuda. Dios nos protegerá. ¡Sarimel! ¡Sarimel! Pagarás por esto, desgraciado. Vete al infierno, Karatoygar. Morirás junto a todos ellos. Voy a destruirte. ¡Voy a destruirte! ¡No! 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 Eso quedó en el pasado. Señora Jaime, debemos preocuparnos por nosotros. Albargo, ten cuidado. Por supuesto que discutiremos sobre el futuro de la tribu, pero este también es el hogar de Suleiman Shah. No molestaremos a Jaime. Ya sufre lo suficiente. No seamos desconsiderados. Continuaremos en mi tienda. Lleven el sillón para allá. Gracias. Lleven el sillón para allá. Lamento nuestra pérdida. Lo que ocurrió en la caravana. La muerte de los soldados no es tu culpa. ¿Entonces lo sabías? ¿Acaso sabías que Numan era un Shazadeh? Acabo de enterarme. Está claro que tenían una buena razón para esconderlo. No se engañó como te engañó a ti. Sí, pero aún los defiendes. Déjeme ir a mi tierra. ¿Quién diablos eres tú? Déjeme ir. Tu crueldad no funcionará más, Karatoygar. Tu tiranía llegó a su fin. ¿Quién será el cruel cuando el sultán Aladín se entere de lo que están haciendo? No sigas hablando, Karatoygar. Primero tendrás un juicio y las decisiones se tomarán de acuerdo con nuestras leyes. Nadie hará nada hasta entonces, ni siquiera el sultán. ¡Muévete! ¡Muévete! Jefe, ¿se siente bien? Tal vez necesite descansar. Estoy bien, Magdemir. Estoy bien. ¿Irás al campamento? No. Primero recuperemos los bienes que este bastardo nos robó. Señor Aladín, sabe que moriría por usted, pero... ¿qué pasará si el juicio sale mal? No te preocupes. Créeme. ¿Qué pasará si el juicio sale mal? ¿Qué pasará si el juicio sale mal? Kurtoglu estaba esperando la oportunidad. De lo contrario, no habría tomado el lugar de Suleyman Shah. ¡Qué vergüenza! También se llevó el sillón. Y nosotras estamos aquí sentadas sin hacer nada. Basta, Aikis. Es suficiente. No te molestes si no sabes lo que está ocurriendo. ¿Puedo pasar, señora Jaime? Entra, cariño. ¿Qué ocurre? Están esperando aquí, hambrientas. Ni siquiera han pensado en comer. Quise traerles algo de comer. Gracias. Ponlo en la mesa y siéntate con nosotras. Hemos estado esperando preocupadas. Creo que regresarán sanos y salvos mientras estén con Suleyman Shah. Pero mi hermana está muy preocupada por Gundoglu. Y tú estás esperando a tu padre. Mientras yo rezo por Erdogru. Tienes razón. Sé que tu hermana está preocupada, pero... dile que no lo haga. Pronto nos iremos de aquí. Regresarán sanos y salvos. Solo podemos rezar. Malditos, malditos. Los mataré. Los mataré. Juro que lo haré. Juro que pagarán por esto. Los destruiré a todos. Nadie recordará el nombre Kaji. Y mucho menos a su tribu. Juro que los mataré. Provocarán y capturarán al bastardo de Gundoglu antes que llegue al campamento. Luego lo llevarán a Loma del Águila. ¿Loma del Águila? Sí, allí. ¿Piensan que pueden emboscarnos esos idiotas de Kaji? ¿Puedes creerlo? ¿Creen que pueden acabar conmigo? Señor, tal vez debamos llegar antes y tomar precauciones. Sí, Sari. Esconde a tus cerqueros más confiables en las montañas. Quiero que conviertas ese lugar en un infierno para los Kaji cuando te dé la señal. Sí, señor. Sari Meli. Revisamos las habitaciones. Todo está intacto. ¿Te encuentras bien? Sí. Sí, sí. Estoy bien. Hoy se ve cansado. Preparé una habitación para que se quede esta noche. Podemos ir si lo desea. Gracias, comandante. Erdogru, quédate aquí. Iré con Gundoglu. Señor Artugrul, hay algo muy importante de lo que quiero hablar con usted. Como si lo que ha causado no fuera suficiente. Ahora se está escondiendo detrás de Jaime. Un lobo bajo la piel de un cordero. Pero yo te juro que te haré pagar por esto, Halime. ¿Hermana? Gokche, ¿dónde estabas? ¿Acaso te estabas escondiendo? Hermana. Una degenerada se está escondiendo detrás de Jaime y mi hermana también lo hace sola en un agujero. Hermana, te equivocas. No me estoy escondiendo. Vengo de su tienda. ¿Quién lo imaginaría? Me acerqué a ellas con la excusa de llevarles comida. Oí lo que quería y dije lo que quería. ¿Qué cosa? Gundoglu tomó el sillón del jefe y lo llevó a su tienda. Es obvio que no tiene esperanza de que Shuleiman Shah regrese. ¿Quieres decir que llevó el sillón con él? Sí. ¿Kurdoglu? ¿Qué planeas hacer? Quédate aquí. Hermana. Espera, Gundoglu. Vi cómo miraba a Sertugrul. Eres su hermano mayor. Los hermanos no se miran con rencor. Él arriesgó su vida para salvarte. Padre, ¿a qué te refieres? ¿Arriesgó su vida? ¿Arriesgó su vida por nosotros o por sus valiosos invitados? Si hay algo que sé es que todo es culpa de Ertugrul. Desde el ataque a la caravana has estado resentido. ¿Buscas a alguien a quien culpar? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Estás cómodo, Kurdoglu? Sentarte en el trono de Suleyman Shah es mejor que salvar a Gundoglu. Te preocupas por tu esposo. Estás molesta, es por eso que no he dicho nada. Sabes el lugar que ocupas. Lo sé muy bien. Por eso estoy preguntando. ¿Por qué no haces nada para salvar a Gundoglu? ¿Acaso no ves lo que está pasando? ¿No entiendes? Tenemos problemas. Nuestra tribu se dividirá si no intervenimos. ¿Quién causó todos estos problemas? ¿No fuiste tú quien hizo todo esto? Te conté cosas que Suleyman Shah mantenía en secreto. Cometí un crimen, pero ¿qué hiciste tú? ¡Nada! ¿Qué crees que hice? ¿Piensas que soy un traidor? ¿Crees que contaré los secretos de mi tribu a nuestros enemigos? ¿Qué van a hacerles? Y si Karatoigar asesina a mi Gundoglu. Vamos a rezar para que estén a salvo. Es lo único que podemos hacer. Debemos dejar las tierras de Seljuk antes de que todo sea peor. No es por mí. Es por mi hijo que duerme sin saber qué ocurre. Lo entiendo bien. Supongo que es lo mejor que se puede hacer por el bienestar de todos. Necesitaremos caballos y armas para hacerlo. Tengo otra idea. Iré a Alepo luego de pedirle permiso a mi padre después del funeral. Puedo llevarte allí a salvo junto a mis guerreros. Pero luego... Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Siempre estaré agradecido con usted y su familia. Entonces, podremos salir mañana luego de hablar con Suleiman Shab. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú también. Logramos sobrevivir. Pero hay algo que me está enloqueciendo. ¿Cómo sabía cara Toygar que estábamos aquí? Para mí hay algo que es mucho peor que eso. Escucha, quisiera contarte algo. Adelante, dilo. La noche en que esos bastardos atacaron la tienda de Halimé, quien me sacó de la tienda fue... Kordoglu. No quiero acusar a nadie en falso. Mucho menos a él. Pero esto es de interés para la tribu. Montañas a manos, castillo de los templarios. ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. Hay un mensaje de Titus, señor. ¿Qué dice? ¡Idiotas! No saben hacer nada. ¡Idiotas! 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 Solo quien los retira de la mesa sabe quién es el ganador. Será mejor que no me hagas molestar antes de ir allí adentro. Envíale un mensaje a Titus que no permita que nadie se lleve a Karatoygar. Titus, ¿podrá detener a los calles hacia Alepo? No sé si pueda hacerlo. Lamento no poder ver el futuro. Dile que se prepare, Marcus. Vendrás a Alepo conmigo. Hay cosas que debemos hacer, Marcus. ¿Hay alguna orden que quiera enviarle a Titus, señor? Dile que Karatoygar será el juego de nuestro furor para los calles. Él podrá hacerlo solo. O con Kurdoglu. Puede tomar decisiones mientras me rinda cuentas. ¿En dónde está Suleiman Shah? Dijeron que atacaron nuestra caravana. ¿En dónde están los cuerpos? Tienes razón. ¿Dónde está nuestro jefe? ¿Y los cuerpos? ¿Qué ocurre, Kurdoglu? Jefes de calle. No es un buen momento para lamentarse. No hay noticias de nuestro jefe, Suleiman Shah, o de nuestros valientes guerreros. Debemos estar listos para enfrentar cualquier cosa que pueda pasar. La unidad y la paz de la tribu se encuentran en peligro. Y en medio de todo esto está la situación de Alepo. Debemos, entonces, reconsiderar la decisión que nuestro jefe hizo en tiempos de paz. Entonces, ¿qué haremos? ¿En qué piensas? Bien, en primer lugar, quisiera recordarles que Suleiman Shah me dejó a cargo antes de partir. Mi palabra es la palabra de nuestro jefe. De acuerdo. No debemos quedarnos en los desconocidos caminos de Alepo. Encontraremos otro lugar. ¡Suleiman Shah regresó! ¡Suleiman Shah regresó! ¡Suleiman Shah! ¡Suleiman Shah! ¡Suleiman Shah! ¿A quién trae? Mira eso. ¿Qué haces aquí? Sí, regresó. ¿Dónde está? ¿Dónde está el beso? Miren eso. ¿Qué hace aquí? Sí, debe tener miedo. Váyanlo. Viene el granado. ¿Qué es él? ¿Viste cómo se ve? Vamos, vamos. Mátenlo. Déjenme ver. No queríamos ver así. Mátenlo, que lo maten. Mira. ¿Quién viene? Sí, deben morir. ¿Aquí? ¿Sí? Mátenlo. Venga. Mataremos ese desgraciado. Vamos a ver. Vamos a ver. Debe matarlo. Acérquense. Miren. No, vaya. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Basta! Silencio. Silencio. No hagamos cosas que no nos convienen. Habrá un juicio en el campamento. Bajo nuestras leyes. ¡Ata a este hombre al postre! Muy bien. ¡Mátenme! 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 ¡Que camines! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Eso es! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Mátenlo! ¡Sácalame! ¡Debe morir! ¡Mátenlo! 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 Gracias a Dios, volviste sano y salvo. Dios escuchó mis plegarias. ¡Suleiman! 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 Pagarán por esto. Tu tribu será exterminada. No volverán a ver la luz del día. Esta escoria no termina de cerrar la boca. ¡Basta! ¿Qué haces? ¿No escuchaste las órdenes del jefe? ¿Incumplirás las órdenes del jefe de la tribu? ¡Suleiman! ¡Suleiman! No estás bien. Llamaré a Chakosha para que venga a verte. No te preocupes, Jaime. Solo estoy cansado. ¿Dónde está el sillón del jefe? Fue obra de Kordoglu. Ven. Recuéstate. Tranquila. No te preocupes, cariño. Primero descansemos. Luego hablaremos de lo que ocurrió. ¿Sí? Y con un movimiento de su espada, le cortó la garganta al enemigo. Ojalá hubiera podido estar ahí para verlo. ¿Sabes algo? Cuando sea grande, quiero ser como Artugrul. Seré tan fuerte y valiente como es ser. ¿Lo viste? Superarás a todos los guerreros, Undar. Hermano, Jigit me estaba contando cómo luchaste contra el enemigo. Él también fue muy valiente. ¿Te contó eso? Iré a ver a mi padre. Dime, chico. ¿Cumpliste la tarea que te di? Cuando no estabas, le ocurrió algo a la tribu. Apedrearon la tienda de Halimé. ¿La apedrearon? Así es. Halimé estaba adentro. ¿Estaba adentro? Gracias a Dios, mi madre llegó y los ahuyentó. Luego la llevó a nuestra tienda. Sé que estás preocupado. Sé que soportaste mucho. Pero todo es temporal. Sabes bien cómo sobrellevar esas dificultades. No solo creé un problema para mí. También para los demás. Ah. Ten cuidado. No sé si debería estar furioso por la muerte de los guerreros. O porque Karatoigar me tomara como prisionero. Nuestro jefe, mi propio padre, tuvo que rendirse para poder salvarme. Y eso me avergüenza. Y además, Ertugrul se convirtió en un héroe. Ellos plantaron la semilla. Karatoigar la cegó. ¿Acaso te estás culpando por haber sido triturado en el molino? Los verdaderos culpables lo disfrutan. ¿Viene por ti? Bienvenido, Ertugrul. Salí para verte. Hermano, mamá tendrá lista la comida. Iré a ver. Mi corazón tenía razón. Volviste para cumplir tu promesa. Trajiste a mi padre y a mi hermano sanos y salvos. Te lo agradezco, Ertugrul. Gracias a Dios regresamos sanos y salvos. Me enteré de lo que algunos hicieron cuando no estábamos, Halime. Me enteré de que algunos insolentes hicieron cosas imperdonables. Traicionaron a su jefe y sus costumbres para apedrear una tienda. No estabas aquí, pero la esposa del jefe, la gentil señora Jaime, los enfrentó como una eminencia. Ella me protegió. Pagarán por lo que te hicieron. Regresaste sano y salvo. Eso es suficiente. Gracias a Dios no tengo lugar para la ira en mis palabras o mi corazón. No te obsesiones por esas personas, Ertugrul. Estaban sufriendo. Perdieron a sus seres queridos por nuestra culpa. Tienes un corazón tan puro. Y las maldades que te hicieron pueden contaminarlo. En la vida que tenemos hay cosas buenas y malas. Cuando Dios trae una pena, Él también trae el remedio. Mi padre me dijo que estarás con nosotros hasta que dejemos el territorio Seljusida. Eso espero. Estaré junto al árbol. Con tu permiso. Quisiera presentarte a una joven muy agradable. No deberías sentirte avergonzado. El que debería sentirse avergonzado es Ertugrul. Mira la situación en la que me encuentro. Mira cuán lejos caía ante los ojos de la tribu. Mi honor está destrozado. No te preocupes. Todos saben cuál es la verdad. El viento no mueve la roca. Recuérdalo. Rendirse no te sienta. Ahora ven a comer. Tu padre nos espera. ¿Qué pasará ahora? ¿Y si Karatoigar decide hablar? Haremos lo que sea necesario. La flecha salió del arco. Alcanzará a quien esté en su camino. Señor, si solucionamos para Karatoigar, encendimos el fuego en la tribu mientras Suleyman Shah no estaba aquí. ¿No crees que buscará a los culpables? Si empiezas a investigar el asunto, mi cabeza rodará primero. Vaivora. Ahora estamos en una... tormenta. Si tiemblas como una hoja seca, el viento te arrastrará. ¿Qué puedo hacer? Ve y escóndete por un tiempo. Te llamaré cuando amaine la tormenta. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer, señor? Debemos devolver el sillón del jefe que aseguramos en la ausencia de Suleyman Shah. Y Suleyman Shah sabrá que lo estábamos protegiendo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Está hablando con Halimeh? Lamento la tardanza. Oye, pequeña, ven, siéntate. En el nombre de Dios. Tuvimos que retrasarlo por lo que ha sucedido, pero debo llevar la carta que me diste a Alepo, padre. Los invitados también quieren ir, pero no sé a dónde llegarán. Pero discutimos que al menos podemos ir juntos hasta Alepo, si nos das el permiso. Decidiremos luego del festín y luego de los funerales. ¡Vamos! 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 hablar. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? No puedo decirte. Si lo hago, me matarán. ¿Así que te matarán? ¿Quién te dijo que nosotros te perdonaríamos la vida si no hablas? Habla, canalla. Las piedras que arrojaste a la tienda de Halime eran tan grandes como estas, ¿ah? Si hablas, podría salvar tu vida. ¿Quién te provocó para que atacaras la tienda? ¿Ah? Oye, Dogan. Estas valientes personas no merecen piedras pequeñas como gigarros. Me parece que estas grandes rocas son más adecuadas para ellos. Válvora lo hizo. ¡Fue Válvora! ¡Santo cielo! ¡Fue Válvora! 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 Como si la locura de mi hermano, la terquedad de mi padre y la crueldad del enemigo no fuesen suficientes. Hay un traidor entre nosotros. Alguien que vende a su propia gente al enemigo. ¿Quién es el traidor? Aún no lo sé. Si lo supiera, lo castigaría con mis propias manos. Pero debe estar muy cerca. Entonces hay un traidor cerca aliándose al enemigo. Pero aún así te escondes en tu tienda sin decir nada respecto a eso. ¿No es así? No entiendes. Eres la única esperanza de la tribu. No se lo permitas. No dejes que otros deambulen ni que la unidad de la tribu se desarme por esas personas de las que no sabemos nada. Dices que no sabemos quiénes son esas personas. ¿Quiénes? Son de la dinastía Selyusida. Numan resultó ser un príncipe. Y la joven, que menos precias, es una sultana. Ahora entiendo todo lo que nos ha sucedido. El problema que Ertugrul trajo a nuestra tribu lo ha sobrepasado. ¿Te quedarás sentado aquí solo y lo observarás o te levantarás y demostrarás de qué eres capaz? ¿No lo entiendes, Salchan? Es él quien los está protegiendo. Él es quien me salvó. Él es quien salvó a mi padre. Él es quien capturó a Karatoigar. Pero... No hay peros que valgan. Basta. Vete. Estoy cansado. No hay peros que valga. Vamos, recógela. Sí, eso es. Disculpe, señora. Con la ayuda de Ertugrul nos retiramos del territorio salyúceda sanos y salvos. El resto es mi responsabilidad, príncipe. Puede estar tranquilo. Nos ayudaste muchísimo. Cuando más lo necesitábamos, te lo agradezco. No hay de qué, príncipe. Es mi deber. Papá. Hijo. Estoy cansado de escapar. Siempre viajamos. Siempre huimos. Me asusta escapar, papá. Es la primera vez que tengo un amigo aquí. Por primera vez pude jugar. No quiero irme, papá. Quiero quedarme. Pero tenemos que irnos, hijo. Por tu hermana. Por ti. Tenemos que irnos. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le preocupa que algo pueda ensombrecer su felicidad con Ertugrul. Ertugrul. Escucha. Golpeas una barra de hierro. No la cabeza de cara a Toigar. Es como si tuvieras un problema. Pero no hablas de eso. ¿De qué sirve hablar? ¿De qué sirve callar? Mira, existe un problema que es diferente de los demás. Está más allá de migrar o luchar en una batalla. Señor, hay alguien que quiere hablarle. Es un problema tan grande que muchos hombres valientes guerreros no pueden manejarlo. Mi problema es tan grande que no pude expresarme. No conozco las palabras que puedan describirlo. La lengua es mensajera del corazón. La lengua no es el problema. El problema es el corazón. Si el corazón es bueno, la lengua hablará. Pero tu problema es obvio, querido hijo. Hay solamente un problema que asusta al más valiente. Y es el amor. Si le abres tu corazón a quien amas, crecerás como un psicomoro. Si no lo haces, te pudrirás desde la raíz. Incluso si fueras un psicomoro, te derrumbarás pronto. ¿Cómo podría hacerlo? Ella no podrá abandonar a su padre y hermano. Y yo tampoco mi hogar. La tribu y el hogar es con tus seres queridos. Tú eres Ertugrul con tu amor. Si tu amor no está contigo, ningún hogar, ni cualquier espada que blandees bastarán. Vamos, debes hablar con ella para que seas feliz. ¡Vienen los cuerpos de los guerreros! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ya llegaron. ¡Rayos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 en qué te beneficia? No los queremos en nuestras fronteras, serán un problema. Es todo. Karatoigar dice que usted es inteligente. Si está en lo correcto, los tres queremos lo mismo. La tribu Kaji, su salvación, depende del liderazgo de Karatoigar. Él es el único que lo haría jefe y podría migrar donde usted quiera. Usted está demasiado involucrado en esto. La sangre de los guerreros estará en sus manos. No puede lavar sus manos sin ser el jefe de la tribu. No puedo ayudar a escapar a Karatoigar, pero si eres tan fuerte como dices, tú puedes salvarlo. ¿Por qué tuvimos que encontrarnos en secreto, Alpargo? Ertu Grull averiguó que provocaste a los nómadas. ¿Cómo? Habrá hecho hablar a tus hombres. Eres una basura. Te advertí esto, que no nos saldríamos con la nuestra y no me escuchaste. Kuldorlu y tú hicieron que la situación llegara a este punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Súbete a tu caballo y no mires atrás. ¿A dónde iré? ¿A dónde? Tengo hijos aquí. ¿Cómo puedo abandonarlos e irme? Cuando aclaremos esto, regresarás. Esta mugre en mis manos no se lavará en unos segundos. Murieron tantos guerreros. Desaparecieron todos los bienes de la caravana. ¿Crees que Suleyman Shah dejará de investigar esto? ¡Contrólate, Baybora! ¿Cómo puedo vivir sin ellos? ¿Cómo podrán vivir en la tribu con esta vergüenza? ¡Skoria! No te preocupes. Yo cuidaré a tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. que la paz esté contigo y la misericordia de Dios esté contigo. Nuestros hermanos piden su bendición por última vez. ¿Le dan su bendición por última vez? ¡Los bendecimos! ¿Les dan su bendición? ¡Los bendecimos! ¿Les dan su bendición? ¡Los bendecimos! Espero que ellos también nos perdonarán. Por la intersección de nuestro gran profeta Mahoma. Por las almas de nuestros hermanos. Por la abundancia y la paz de nuestra tribu. Elevaremos una oración. Por Dios, el fatija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Líderes, héroes, amados hijos, Sé lo que cada uno de ustedes está pensando. Tenemos el derecho a castigar a ese insolente. Asesinó a muchas personas y causó sufrimiento. Debería ser castigado, pero no es nuestro deber ejecutar a ese infame. El Sultán Aladín será quien lo castigue. Suleiman Shah, las mujeres son desdichadas. Quieren vengarse de cara a Toygar. Solo son palabras y seguimos sufriendo. Cuando nuestro jefe ha dejado de proteger nuestros derechos, Él sabe que es lo mejor para todos nosotros. Líderes, tenemos el derecho de castigarlo. Pero no tenemos el derecho de aplicar la ley por venganza. El Sultán será quien lo va a castigar por traicionar a su Estado. ¿Alguna objeción? El comandante Sari Boru llevará a cara a Toygar y lo entregará al Sultán. Ese traidor entenderá, antes de morir, que ninguna traición queda impune y sin castigo. Comandante, tiene suerte. Podrá usted ver cómo se ahoga en su propia sangre. Deberíamos irnos a Alepo en dos días. ¿Todo está bien? Sí, estamos listos. Solo falta el taller de alfombra y las tiendas. El ganado ya partió. Yo mandé a varios hombres confiables con los pastores. ¡Ah! Ahora daré la tarea de hacer la detención de El Aziz. Esto es para ti. Padre, si me permites. Padre, Señor. ¡Suleyman! ¡Suleyman! ¡Sadre! ¡Suleyman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El resto es tu deber. Irás con el Sultán Al-Adín y le dirás todo. Le contarás que los Kaji secuestraron a los Shazadeh rebeldes que enviaste a Konya. Y que luego, usando sus nombres, reunieron a otra tribu turca para ayudarlos Y que pretenden sublevarse en el palacio para derrotar al sultán Aladín Yo no estuve de acuerdo con eso Y fui a buscar a los rebeldes que se encontraban en Conya Me tendieron una trampa Y asesinaron a mis guerreros Mataron a mi mejor comandante Sariburu y todo frente a mí Vendrás con tu tropa procedente del sultán Aladín Los Kaji verán lo fuerte que eres Luego regresarás Convertido en el hombre de confianza del sultán Por haberlo salvado He hecho todo lo posible Pero lamentablemente todavía tiene fiebre Por hoy no queda nada más que hacer que rezar A nuestro jefe Le gustaría que todos estuviéramos trabajando sin importar lo que suceda Sabemos lo que debemos hacer Sabemos lo que debemos hacer Cuando despierte No debería haber nada incompleto Nos queda un largo camino Y no nos rendiremos Y no nos rendiremos Alipo 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 Bienvenido Señor Gracias querido nieto Que Dios tenga piedad Tu querido abuelo me dijo Cada ave vuela con los de su tipo Las águilas con las águilas Y los cuervos con los cuervos Alepo está llena de ellos Hay tanto águilas como cuervos Con diferentes problemas Algunos solo piensan en la comida Sin importar si es permitido o no Otros en su futuro sin saber si Dios lo considera correcto Si ellos tienen algún tipo de plan o tentación Dios también Sin duda Dios es lo mejor para las tentaciones Así es, Señor Buenas noticias, señora mía Estaba en lo correcto Pronto no solo vivirá para su esposo Sino también para su hijo Tenemos un largo viaje por delante Estoy impaciente, pero Sé que será el viaje más difícil de mi vida Lo sé Tú vas a ser mi confidente, Sultana Desearía que todo fuera diferente Ojalá Supe que Suleiman Shah no se encuentra bien El ángel de la muerte está con él Dicen que está durmiendo en espera de la muerte Somos una carga para él Una preocupación Espero que Dios lo ayude Amén Suleiman Shah dijo algo Gundogdú va hacia Alepo Y te llevará con él ¿Gundogdú? Uh-huh No, no, no. No olviden desmontar esto. Átalo bien. Será un viaje complicado. Así que viniste, Kurdoglu. Te sorprenderás cuando sepas lo que te diré. Ya tengo claro por qué nuestros invitados, quienes han causado tantos problemas, son tan valiosos. Numan, quien se presentó como un mercader. En realidad no es ningún mercader. Él es Shazadeh, del Imperio Seljusida. ¿Y tú por qué estás diciéndome eso, Seljian? He visto lo que puedes hacer con un poco de información. Mi padre y mi tío Kurdoglu fueron un día a cazar. Ambos tenían nuestra edad en ese entonces. Mi tío se cayó de su caballo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al caballo? El caballo tuvo miedo porque apareció un oso gigante. ¿Y qué hizo Kurdoglu? Mi tío no pudo hacer nada porque se fracturó el pie. En ese momento el oso atacó a mi tío y mi padre asesinó al oso con su lanza. Vaya, tu padre es muy valiente. Fue cuando se convirtieron en hermanos de sangre. Yigit, te irás mañana. Cuando lo hagas, no olvides que tienes un hermano aquí. Vamos. Yigit, mira. Corre. 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 Gracias por ver el video. Que Dios nos proteja de problemas incurables y desconocidos. Están arriba. Bienvenido, Nasser. ¿Quería verme, señor? Ve con el asís enseguida y dile que evite que los calles se instalen en nuestra frontera. Pero sabe que Titus... No pienso hablar sobre la estupidez de Titus y perder mi tiempo. Él es un simple peón que cree ser un gran vizir. Es difícil lograr que el asís cambie de opinión. Él de verdad ama a los calles. El amor de el asís por los calles es tan grande para correr el riesgo de infectar todo el hipo con plaga y microbios. ¿Descubriste quiénes son los espías que vinieron a matar a Ertugrul? De acuerdo con la información que recibí, los templarios movilizaron a sus espías por doquier. Estoy buscando a su contacto en el palacio. Adelante, Nasser. Pasa. Señor, debo hablar con usted. No quise esperar hasta mañana. Supe que hay una epidemia de peste en todo el territorio de Anatolia. Me gustaría saber quiénes de nuestros aliados están pasando por este problema. Los adoras. Lo sé. Y también sé... que podemos aprovecharlos en caso de un ataque eventual de los cruzados. Pero... ¿Pero qué? Por desgracia, la mayor parte de los animales murieron. No se te ocurra expulsarlos de la frontera, Nasser. Jamás. ¿Entendiste? Cuando la orden esté aquí, quiero ver a Ertugrul. Ven conmigo, Undoktu. Todos los líderes están en la tienda. Hoy es el día. No hables como si mi padre estuviera muerto. Eres hijo de tu padre, pero también eres hijo de esta tribu, Undoktu. Cuando la tribu tenga problemas, te quedarás escondido como las mujeres. Mientras salgamos de los pastos de verano al terreno llano, mejorará. No tengo más nada que decir. ¿Sabes lo que enfrentarás mientras todo eso sucede? ¿Qué intentas decirme? Me refiero a que... no estamos haciendo lo correcto. El campamento decidió y mi padre dio su orden. No diré más, Kurdoglu. ¿Crees que quiero ser un sustituto? ¿Crees que quiero tomar el lugar de tu padre? ¿Acaso no me conoces? Dijiste que te apoyara como jefe de la tribu. Me dijiste que tu padre ya estaba mayor y no podía continuar con ese cargo. Y te dije que te apoyaría hasta el final. ¿No? ¿Qué intentas hacer? Soy una persona mayor. Te he dicho muchas veces que nuestra tribu necesita un líder valiente como tú. Quiero que confíes en mí hasta que te convierta en el nuevo jefe de una nueva tierra. Ve al grano. Ya sé quiénes son los inquietantes invitados que Ertugrul trajo. Sé también que Numan y su hijo son Shazadees del Imperio Seljusida. Pertenecen al Imperio Seljusida. El hombre llamado Numan es un Shazade. Y la chica que humillaste es un sultán. Si los entregamos, el sultán mejorará nuestro campamento. Podríamos instalarnos en el mejor lugar en la tierra del Imperio Seljusida. ¿Qué quieres que haga? Renuncia a Alepo. Alepo será nuestro fin. Vamos a capturarlos esta noche. Y los llevaremos con el sultán. Suleyma, le pido a Dios que te dé mucha salud. Cómo estar encierra la Sinan Style es un Sultán. Puede a la nya como tu gallador. F forgiving el camino sin productor. Sentir está muy bien,음 con su vida pas mal. Suicultú tengaframes것clas de recorded. En unknown classify, lo que veía bien. Sin Walker veía bien sabrón. Nú Smart Bi Bros. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, listos para el ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!